Desde el Colegio Profesional de Martilleros, Corredores y Tazadores de Ushuaia y también de Río Grande, en lo que decimos la lucha contra las inmobiliarias que no tienen habilitación para funcionar. Yo quisiera, antes de seguir con la nota, explicar que las inmobiliarias no son comercios, son estudios profesionales y tienen que estar a cargo de una persona que tenga el título habilitante y la matrícula expedida por nuestro colegio, por el Colegio de Profesionales. Hemos enviado carta documentos a los efectos de que se vengan a matricular al colegio a las inmobiliarias que vemos, que sabemos o que denuncian las personas que han sufrido irregularidades que no tienen en principio la matrícula activa o nosotros no la hemos entregado. Hemos dado plazo de intimación de 72 horas y no se ha cumplido. Entonces, como no se ha cumplido, se da a entender que no tiene matrícula. Sumado a las personas damnificadas que cobran cuestiones indebidas, malos tratos, no hay luz, no hay gas, un montón de situaciones que en una ciudad como esta entrar a una propiedad y que a la semana te quedes sin gas y no haya solución alguna y que te digan, bueno, si no te gusta te puedo decir, bueno, en esas situaciones vienen al colegio, nos preguntan y nos encontramos que a todas estas situaciones resulta que no estaría la persona habilitada para ejercer la profesión. Hay ahora un caso en particular, digo, de una de estas inmobiliarias, pero ¿cuántas son las que están incumpliendo de las que tienen conocimiento ya? Son muchas, son muchas, superan la docena, superan la docena y es preocupante porque llegan permanentemente correos electrónicos al colegio con preguntas no solo en Ushuaia está pasando esto, también está pasando en Río Grande. Decís, recién empieza, sin embargo, bueno, vienen ya manejándose así hace mucho tiempo porque algunas de las que están involucradas son de históricas aquí dentro de la provincia. Así es, hay algunas que son históricas, quizás en algún momento tuvieron la matrícula, no sabemos qué pudo haber pasado con el titular de la matrícula, quizás la dio de baja, quizás falleció, después vemos mucho la irregularidad de prestarse la matrícula, la matrícula no se puede prestar, es intransferible, estas figuras que han inventado de gestores comerciales y todo eso no existe para la ley, tiene que ser, primero hay que distinguir el corredor inmobiliario, el corredor es el que hace el trabajo de inmobiliaria, el martillero solamente vende remate, entonces aún teniendo matrícula de martillero estaría infringiendo la ley si hace unión de oferta y demanda en lo que es inmobiliaria. Entonces tenemos directamente inmobiliarias sin matrícula e inmobiliarias con matrículas prestadas que ahora vamos a empezar a intimar también a quienes prestan esas matrículas porque eso es un delito también, está prohibido, es intransferible la matrícula, es como una matrícula de abogado o de médico, yo no puedo prestarle mi título y mi matrícula a nadie, es la misma situación y se está dando todo el tiempo lugares que inventan esta figura de gestor tal y ponen a cargo de el martillero o corredor, no, directamente están escribiendo en las redes sociales la propia violación a la ley porque es intransferible la matrícula, eso es importante saberlo porque después uno trata con una persona y resulta que esa persona no es responsable porque esa persona no firma y empiezan los problemas, no, que me cobraron tanto, que falta tanto, que no me dan esto, que no me dan el otro, entonces estamos hablando que el negocio inmobiliario mueve cifras muy importantes de dinero. Los alquileres son onerosos y no hablar de las compraventas y a esto le sumo el contexto sociocultural que se da que en Ushuaia lo más caro que hay es la vivienda, tanto para comprar como para alquilar, sumarle a esto que se agrade con la clandestinidad, así que desde el colegio decimos que estamos haciendo una labor social porque en cierta manera es para proteger a la comunidad que de buena fe contrata y después vienen los dolores de cabeza.